Gracias, señor Sebastián. En nombre de Los Verdes, minuto y medio. Buenas tardes, gracias, señor presidente. Y ante todo, muchas gracias, señora Mogherini, por estar aquí, por venir a este Parlamento a menudo a hablar y también a escucharnos. Creo que esta resolución es motivo claro de alegría y creo que este Parlamento debe congratularse por el grado de consenso que hemos conseguido. Y quiero felicitar en nombre de mi grupo a todos los que han negociado para que de aquí salga un apoyo claro y decidido al proceso de paz en Colombia. Las víctimas no merecen otra cosa y el proceso, todo el esfuerzo que todas las partes implicadas han estado haciendo tampoco. Y es importante que la Unión Europea se implique, que demuestre al mundo que establecemos acuerdos comerciales, que intercambiamos bienes y negocios, pero también sabemos transferir nuestra ayuda para pariar el sufrimiento de personas, sin importar el dónde. Y que eso de que somos el referente de los derechos humanos a veces podemos hacerlo realidad. Ahora debemos implicarnos en que el punto 8, en el que se pide la creación de un fondo a los Estados miembros para acompañar la clase posconflicto, se haga realidad. Solo quiero lanzar una llamada de atención a ese otro foco de violencia, esplazamiento y muerte, como ha señalado mi colega, los grupos paramilitares ahora llamados bandas criminales o Bancrim. Esos grupos, quedados con la operación de las Fuerzas Armadas, son los causantes todavía hoy de mucho sufrimiento y dolor, vinculados al narcotráfico y actuando como meros gángsteres. No debemos olvidar ese punto crucial si queremos llegar a un acuerdo de paz global en Colombia. No nos podemos permitir un cabo suelto ahora que el proceso con las FARC avanza en buena dirección. Pongamos en la agenda el problema y demos todo nuestro apoyo para solucionarlo como hemos hecho ahora. Muchas gracias. Gracias, señor Corrao. En nombre de FDD, adelante. Un minuto. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor alta representante. Por supuesto, estamos de acuerdo con que se apoye la resolución